chicos buenos días como andamos, sean bienvenidos al stream slash voz del día de hoy para los que vean luego el boda en youtube sean más que bienvenidos estamos ahora un poco aquí fuera de cámara antes de empezar como tal el stream creo que me costó un poco levantarme pero aquí andamos ya refrescados listos ya para que terminemos por acá el stream, nos vamos directamente al trabajo a ver que tal nos va he estado jugando rostro un poco fuera de cámaras entonces no estamos empezando desde cero en esta emisión pero por suerte no me ha llegado la señal de que me hayan radiado mientras he estado descansando veremos que tal está la cuestión veamos si puedo conseguir más o menos recursos si saben que aquí en rostro la cuestión es lo interesante nada más es farmear y ver el día al día a ver si luego puedes cipiar a la gente o puedes obtener los 20 recursos para ir mejorando tus potenciales de sobrevivencia varias cositas si más vamos a pasar al main por qué dice que todo lo de bye bye según yo actualicé esto pero bueno no estamos haciendo lo de minecraft lo de minecraft fue de ayer pero bueno si me chicos sean bienvenidos le doy ay déjenme mejorar la cámara por ahí más o menos esto se ve mejor ahí está mejor pues si más vamos a irnos adentrando de una vez recuerden que lamentablemente por momentos tengo que apagar la música para los que no están viendo con música porque uno tiene que estar escuchando si se escucha en paz de alguien más o algo así que luego de todos modos no me ha funcionado mucho porque me atrapan desprevenido de todas formas mi buen Ryzen, ¿cómo andamos? bienvenido buenos días siempre si probaste el nuevo mapa a ver como tal y si vistes el bot pues habrás visto todo lo que avanzamos en el stream de ayer varias cositas curiosas y nos volvemos a sumar un momento a este mundo hostil que es el mundo de Rust aquí está por ser de mañana y porque de por sí ya desde que hizo el wipe el server lleva 11 días este es un server mensual entonces ya no hay tanta actividad como cuando inicia el wipe que está todo full y tienes que esperarte mil horas para poder entrar si no pagas el famoso VIP ah, estás viendo el bot del stream de ayer nos pasamos tranquilos ya exploramos el nuevo mapa ya se nos unió de nuevo Sitoshi porque Sitoshi le gusta nada más le gusta cuando algo empieza desde cero si no, no pero sí creo que hay varios en Minecraft que tienen esa mentalidad de que una vez hechos las cosas pues ya no hay más que hacer y ya dejan el juego un poco de aire fresco antes de que llegue la 1.20 que todavía no han anunciado fecha y se me hace que ya están tardando un poquito bueno, no recuerdo la última actualización en qué fecha más o menos llegó pero juraría que no pasaba de medio año y ya estamos a nada de que sea medio año pues veremos ahí está veremos si como ayer puedo seguir farmeando en el mar al menos encontré que es la forma más fácil para mí de encontrar recursos porque de otra forma uno se encuentra con medio mundo y medio mundo tiene armas y es un desastre y de alguna forma siempre me atrapan en desventaja de visión ah mira, sí nuestra casa está intacta yay les presento mi pequeña casita ¿puedo escuchar algo? ok, pensé que ya se hubiese sentido no, pero no es la música de rostro bueno, ahorita vamos a quitar también toda la música un momento en lo que vamos a ir saliendo como pueden ver no tengo la gran cosa y no he avanzado mucho en el árbol de ese nivel 1 de la mesa pero mi objetivo sigue empezando a mejorar de hecho quiero conseguirme este arco porque el arco convencional te gasta como si no te gasta tela y no quiero evitar eso pero ya salió la beta de la 1.20 así que ya está cerca pues sí, en teoría debe estar cerca ya la ¿qué se llama? ya debe estar cerca la opción de que de que salga la versión pero todavía no nos han avisado nada yo creo que hoy vamos a seguir este, farmeando un poco el mar ahorita todavía nos aguantan los recursos aunque sí quiero también ir a conseguir madera aunque ahorita digo como pueden escuchar me ha costado mucho vamos a llevarnos cosas que podamos tirar para guardar aquí lo que no vayamos a usar para esta expedición que es esto y esto y todo lo demás y esto también lo podemos dejar acá y ya pues todo lo demás para bien o para mal podemos darnos entre comillas el lujo de perderlo lo que quiero ver es si dejaron aquí mi barco no malvados no sé cómo la gente se puede llevar los barcos es que hice mi barquito sencillo para navegar y lo dejé aquí es de que no lo puedes guardar pero pues alguien se llevó mi barco parece ser pues vamos a hacer otro por lo mucho que me costó conseguir tela y es que para hacer este barquito sencillo hay que usar tela pues pues ni modo vamos a usar tela ¿qué más me pide para el barco? madera o madera no saben qué chicos cambia de planas ahí está nuestra primera orden del día vas a ir a conseguir un buen tanto de madera vamos a ponernos esto me llevo esto por si encontramos algún este or y lo demás es desechable lo que sí voy a llevarme yo me hice una pequeña pistola de clavos no es la mejor opción para defensa pero pues es algo mejor lo que sí me voy a llevar un poco más de vendajes por si las yo creo que con eso voy a tener que ser un poco paciente con mis recursos como dice el dicho el que se fue a la vía perdió su silla en este caso su barquito sí pues sí lo perdí lo malo es que se escucha que hay gente disparando lo cual no me gusta y es de que no tengo los recursos para ir nadando solito así que tampoco es que pueda ser mucho al respecto vamos a ir tirando esto no lo metamos acá arriba hay zona con madera pero como digo se escucha que hay alguien aquí cerca con pistola y parece que anda trigger happy lo cual va a ser un ha incrementado el número de vecinos en esta área debo decir wow hola hello hello good day buenos días nos vamos aunque la gente esté desnudo se vuelve agresiva de la nada así que voy a ignorarlo más y vamos a ver si de pura chiripa mira esta casa no estaba ayer digo que el número de vecinos en esta área ha ido incrementando curiosamente bueno ahorita mi prioridad prioridad es conseguir maderita si puedo conseguir más recursos en el camino pues estaría genial pero mi escucha a alguien escucha a este amigo me está siguiendo wow qué haces qué haces amigo no sé pero parece parece que no tiene armas así que por un momento me sentiré medio seguro pero no me voy a confiar porque luego de la nada un desnudo de la nada te saca un arma y dice el bolso la vida y de todos modos se lleva ambos hay madera por acá pero no sé qué tan seguro sea obtenerla pues voy a tener que arriesgarme un poquito yo creo que para poder porque aquí luego la gente viene a transformar ítems entonces es muy probable que haya gente por acá pero voy a tratar de conseguir como mil de madera yo creo que es lo máximo que necesito un poquito más y puedo hacer este aquí y nos vamos corriendo para la base y te dice ya te la sabes si ya te la sabes cartera o la vida ay donde quedó es de que si no le das a la X te tardas más en parmear esto tengo cuidado porque alguien me puede empezar a disparar desde allá ¿saben qué? con eso me basta en eso no quiero pasar tiempo de más en esta zona que hay mucha gente agresiva por estos lares mucha mucha gente agresiva debo decir yo tengo suficiente para hacerme un nuevo barco y aparte para dejar encendido un rato el horno para hacer hierro lo bueno es bueno que tengo mi marcador para más o menos saber por dónde está directamente mi casita como pueden ver aquí está de este lado cuidado no me vaya a hacer daño vale 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 y como pueden ver hay muchos recursos en el mar que me interesa obtener así que perversín perversón vas a guardar esto no lo ocupamos de momento gracias al señor entonces necesito esto y necesito creo que una parte de esto y ya me sale para hacer mi barquito ahí está vale entonces regresamos los recursos que no ocupamos guardamos un poco de madera ponemos madera acá que siga siendo el hierrito para que sigamos teniendo recursos y ahorita que vamos a estar en el mar no necesito llevarme mucho encima mío para mi equipo a mi aquí está nada más esto para no tener frío y a lo demás lo vamos dejando por acá para resguardo vamos a comer un poquito para no sufrir de hambre inmediata vamos a empezar a guardar cosas esto me lo llevo guardo esto a mi ya puedo ir así y más o menos tengo protección media lo que también me gustaría dejar es estos porque no no tiene caso que me lleve estos de farmeo no los voy a ocupar ah en lugar de este me llevo este porque este si lo ocupo yo creo que llevamos este set así vale chicos vamos esa puerta cyberpunk aquí puedes comprar skins para todo si vamos a la tiendita me muestro lo que está pero puedes buscar en la misma tienda de como se llama de steam la gente vende también los ítems y hay muchas cosas interesantes para poner la skin entonces para sentirte más original pero bueno vamos a lo que tú eres chinchada vamos a a farmear en el mar mi barquito medio hecho pero sirve para lo que sirve quieres navegar sin tener que nadar y eso ya ayuda mucho yo creo que en estas vamos a poder poner la música muy rara vez te encuentras peligros en el mar aunque si te los puedes encontrar gente que anda en barco grupos entonces ahí es cuando se da lo feo vamos y esto es lo que principalmente lo que queremos obtener es la chatarra pero también otros recursos pueden salir acá si en algún momento sale un tanque de oxígeno en uno de estos lugares estaría perfecto estaría macabro vamos a salir por acá le digo esto es mejor que nadar porque nadar te lleva más tiempo y te baja estamina pero con esto no te cansas tanto aunque en la vida real esto cansa creo que lo mismo que nadar o incluso más el remar de forma manual el mejor escenario sería tener un minibote de motor pero ese es un sueño muy difícil de lograr en solitario sin gastar recursos o tener un buen de suerte vamos haciendo así y así uno se lo pasa farmando en el mar no te caigas no es que si te caen cosas al agua pierdes un poco de loot pero lo que me interesa son estas cajitas mira me acaban de regalar un arco nice ya no tuve que gastarme los recursos que implica hacer un arco porque se lleva 50 de tela hacer un arco entonces es un buen pues vamos al siguiente punto que está aquí al ladito pero eh después estoy un poquito de la navegación pero ahí va en el mar no hay tanto no hay tanta ¿cómo se llama? tanto pelea por recursos que todos hay ciertamente aclaró un rato de la canción marcó toda una generación no he visto las series como tal pero la canción se me quedó pegada me imagino eso acaba de spawnear antes no estaba ¿de qué lado seguimos esperando? yo creo que por allá veo algo a la distancia creo que es la única parte en Ross donde podríamos eso y estando en casa donde podríamos estar escuchando así música tranqui digo nada más digo a ver si de pura chiripa en uno de esos cofres especiales que salen acá encontramos un tanque de oxígeno tenemos la vida hecha porque aquí donde se ven esas botellas así flotando hay embarcaciones hundidas y entonces hay buen loot ahí no habrá armas como tal pero hay buen loot para avanzar más rápido en las investigaciones de la mesa de creación vámonos en alta mar me gusta como puedo usar los guantes de cuero con esto se ve medio raro tienes traje de buceo y tienes cuidadito no te me vayas a ir muy lejos oh algo muy bueno tenemos un motopico ok no me esperaba obtener esto para los que no sepan este ítem el motopico es para farmear minerales de una forma de una forma más rápida te deja menos vulnerable a que te atrapen desprevenido entonces si podemos llegar a casa a salvo con eso pues se puede decir que es una buena un buen loot que nos acaba de regalar el juego lo más probable es que tan pronto tratemos de usarlo nos encontramos con alguien que nos vaya a quitar porque digo que tengo tan mala suerte que luego farmeando fácilmente me encuentro medio mundo que tiene armas esa base se ve muy grande pero creo que ya está un poco abandonada parece ser digo parece vaya a ser que no ahí también empiezan a lanzar tiros no de advertencia pero sino de ya de cepillamos de hecho voy a primero por los de acá están más cerca estos de este lado entonces vamos a seguir viendo hacia los lados a ver si no aparece nadie más y miren todas esas botellas esperando ser buscadas esos naufragios pero nomás no tengo tanque de oxígeno y es de que sin ese nada más aguantas 3 segundos de respiración y te empiezas a ahogar atrás es un buen de daño esas botellas aquí se ve que hay dos navíos pegados uno con otro no no hay quedó oxígeno me cepillo no oh que si pude agarrar la chatarra justo al tiempo se me iba a ir al mar vamos primero por los que están un poco más fuera de costa pues ya nos acercamos a tener una con esto cada poquito a poquito nos vamos acercando a tener un arma de verdad créanme que si en algún momento quieren un un este un reto de sobrevivencia en secretario este juego lo es y más en servidores oficiales pero si así que mi vida como como farmero porque literalmente esa es la categoría que me dan aquí los jugadores de ROST porque uno uno prefiere estar en la eterna búsqueda de loot en lugar de pelear por quitarle a la otra gente loot pero al menos es el estilo que más me gusta eso por ejemplo me gusta si en algún momento tuviera la fortaleza y hacerse números o con herramientas ir a los retos donde puedes obtener mucho loot pero puedes perecer por los NPCs en las en los túneles subterráneos tipo de zonas puedes conseguir buen loot pero obviamente los grupos largos bueno los grupos grandes prefieren esas zonas para amasar grandes cantidades de loot entonces la única forma de que no te pase nada está ayudando ahí abajo aparte de que lleves por lo menos una pequeña arma de fuego para defenderte de los NPCs es que no haya grupos grandes indagando por esas zonas creo que lo único que se ve en la vista son estos dos de acá así que vamos a ir a ellos pues si les digo aquí parece que el mar universalmente es como un poco más seguro para farmear que otras zonas del juego y digo estaría de maravilla tener un bote de motor porque ya me movería mucho más rápido y mucho más ágil pero uno agradece por lo menos tener la opción de crearse un kayak para para ir un poquito más rápido que nadando siempre que uno ve estas megabases hechas por clanes uno no queda más que maravillarse del poderío que implica atraer mucha gente a un juego he visto videos y he escuchado leyendas de que ese tipo de base también la puede crear alguien en solitario pero pues no me quiero imaginar qué tipo de suerte necesitas o qué tipo de habilidades necesitas para poder hacer este tipo de bases solitariamente si a mí me cuesta nada más mantener mi basecita chiquita imagínense mantener una base de ese estilo que te pido un buen de materiales que la habilidad es máxima es prender pues sí que no acelere más el el navío please gracias pues sí pueden ver así digo puedo obtener un buen de recursos básicos sin estarme peleando con medio mundo que ya tenga sus AKs y sus pistolas varias yo creo que valdrá la pena irme más por el lado donde está la casa probablemente haya spawneado más cosas por ahí lo que sí lamentablemente no he tenido suerte para encontrar un tanque de oxígeno no sé si no se generen en los loots acá del mar pero estaría genial todas esas botellas que me he estado encontrando son recursos más que no puedo acceder por no tener los tanques una opción que también podría meditar aunque me va a costar llegar y eso pero sería llegar hasta acá hasta el poblado pesquero y comprar un tanque de oxígeno ahí está me costaría 35 de chatarra entonces de qué es posible sería posible comprarme mi tanque pero ahorita me costó obtener 53 imagínense gastar ya 35 en un tanque y luego aparte para ver mejor bajo el agua pues sí necesitaría comprarme ya de una vez los goggles y creo que con eso ya hago los 50 de chatarra que tendré que gastarme en ese por eso en lugar de hacer eso me he estado tentando y siendo un poco greedy yendo hacia que de pura chiripa en uno de estos de me salga pero estoy llegando a pensar que tal vez en estos que encuentro en la superficie no me salgan tanques de oxígeno porque me acuerdo que en otro wipe al buscar oh mira hay alguien por allá uy alguien acaba de entrar a esa casa lo acabo de ver y va ahí va otra vez y está curioso es una casa de madera no sé qué tan tanto recursos tenga mi vecino de arriba pero ahí va mira ahí va ahí va diminuto el personaje pero ahí va uno pensaría que tal vez no tiene muchos recursos porque está en la casa de madera pero pues quién sabe tal vez oculta muchos recursos tras una humilde morada pero bueno mientras los vecinos no se metan conmigo yo no tengo la necesidad de meterme con ellos a lo mejor te sale la fe mi hermano es lo más lindo de la vida pues sí a ver aquí hay otro de estos a ver si de pura chiripa yo dije que me gustaría mostrarles un poco de gameplay de qué es buscar bajo el agua es muy bonito mientras no haya tiburones porque luego de las embarcaciones salen tiburones y como no tengo hecho todavía el arpón y eso pues no me puedo defender bien de los tiburones ¿qué tenemos acá? no lo bueno que me regalan picos y eso eso sí me agrada también pero bueno nosotros seguimos farmeando digo que para los más pro del juego se me va a ver bien gracioso ver a alguien novato yendo así en su kayak por las aguas bien chill sigo viendo hacia mis lados porque en un momento me llega una embarcación a motor y me empiezan a tratar de hacer como queso queso gruller y lo peor es que perdería todo aquí en el tamar aunque me dejaran mis cosas llegar a donde ¿qué es eso que se ve? creo que es una embarcación wow no 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 me voy a meter tanto en el agua porque no quiero que me vean ya pasaron ya creo que ya pasaron sí sí les digo que hay que tener cuidado con eso que ves luego en el horizonte porque sí ese era un barco a motor sí como en Minecraft mi casa es pequeña pero está llena de minerales de ítems sí digo uno nunca sabe qué recursos tiene la gente los vecinos hasta que por X o Y se expone una casa de alguien y sí lo emocionante pero a la vez este terrorífico de jugar en solo es de que no tienes esa protección de que tal vez alguien más esté farmeando y pueda farmear lo que tú no puedas porque te encuentras con mucha gente y tengas mala suerte pero bueno es parte de este juego sí te pide mucha paciencia y aguante mental porque cada cosa tan injusta que te puede pasar no 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 en otros juegos creo que no lo aguantas nadie con nosotros perverso vamos barquito llega llega aunque no llegaste pero está bien ¿qué tenemos acá? oh tenemos armadura ¿puedo ponérmela sobre esto? oh sí puedo ponérmela sobre esto wow no sabía que podía ponerme la armadura de madera sobre sobre mi equipo de buceo que curioso es donde sí no me lo esperaba vamos a sentarnos jugar solo y online es brutal sí en varios juegos pero más en estos juegos donde es pvp a más no poder es brutalísimo que bendición gracias por la bendición mi buen la vamos a necesitar aquí en Ross siempre necesitas una buena bendición al abordaje ¿qué tenemos acá? lamentablemente nada interesante o de mucho interés ahorita para mí lo que estaría con que ya de esas cajas me saliera el tanque el tanque de oxígeno lo que quiera digo igual yo creo que ya he llegado a este punto para tener suficiente farm igual y si me arriesgo a irme a comprar el tanque de oxígeno y las todo el todo el set que me falta de buceo porque ya tengo el traje obviamente de buceo pero me faltan los goggles las aletas y ¿cómo se llama? goggles, aletas y el tanque de oxígeno muy bien mientras no se pueda sigamos farmeando hay más por allá miren cuántos naufragios hemos pasado y no los podemos lutear es triste la verdad ciertamente no tenemos nadie al horizonte no ok digo que tiene uno que está checando porque uno nunca sabe y es de que luego si sospechan que tienes tanque de oxígeno pues no te siguen porque si ellos no tienen tanque de oxígeno bajo el agua no puedes usar las pistolas no tienen creo que no tienen efectividad entonces nada más pueden dispararte mientras estén en su embarcación entonces si no te pueden ver pues no te pueden atinar entonces me acuerdo como en el web anterior vencí a alguien así en un duelo bajo el agua porque tenía armas pero me eché al agua y tal me siguió y no tenía mucho con que pegarme entonces ya con el lance pues chicos increíble noticias de acá del poblado donde vivimos estamos cerca del volcán y ha estado haciendo muchas exhalaciones en teoría es bueno porque evita que haya concentración masiva de oh ya tengo falta ladro oh my lord ya tengo para cortar madera para cortar bueno recursos de forma rápida oh my lord tal vez este sea el momento en que pueda por fin conseguir suficiente madera y demás o lo perderé todo no yo creo que solamente que cuando yo tenga arma alguna arma básica creo que usaría esos recursos si no no ahorita sigo usando las hachas y picos que me regalan acá en el mar más fácil creo que en algunos juegos las armas no funcionan bajo agua no y en este creo que es el caso de rust para poder atacar bajo el agua acá o usas un arma melee o o usas una un arponero ahorita como quiero acelerar mi proceso para llegar a un arma básica de fuego pues no no me he puesto no he investigado el arpón ni el arponero digo pero eso cambiaría si consigo el set básico para bucear si consigo el set básico para bucear claro que me investigo esa arma pero si los armas no funcionan bajo el agua lo hace más realista el juego si rust no no es ultra realista pero trata de serlo hay otros juegos como project somboid que si son más ultra realistas que varios otros juegos que hay en el mercado no se me cayó esa chatarra me cepillo esta canción debo ser como me encanta de la nintendo 64 full nostalgia full nostalgia rush pues bien en todo el rato que llevamos aquí en el mar ya llevo 89 de chatarra lo cual en tierra nunca habría logado de forma fácil bueno si mi recomendación chicos si están empezando a jugar rust sería aprovechen el mar el mar es como que la forma un poco más suave de conseguir recursos no conseguirás la gran cosa a comparación de otros lugares pero quien se queja de un momento de paz y tu agilidad farmeando cual está más cerca creo que está más cerca este de acá dicho ya me estoy empezando a llenar de ítems esto lo voy a tirar porque no me sirve tenerlo esto tampoco si porque si tuviera una recicladora cerca pues igual si me sirve pero no tengo recicladoras fáciles bueno si tengo una cerca de la casa pero tendré que ir con mucho cuidado para que no me arrebaten todo lo que me lleve a reciclar no te beses ya se me cae la chatarra de nuevo me caí vamos con este porque aquí tiene esos toolbox que nos pueden dar cosas interesantes y te van a ver cuando regrese a casa si llego a salvo con todo lo que llevo de chatarra van a ver que no voy a poder investigar la gran cosa una o dos cosas a lo mucho pero esas poquitas cosas que podamos investigar pues ya nos van acercando a a nuestro objetivo pantalones pantalones porque hay pantalones en medio del mar no tengo idea pero bienvenido sean vamos tú puedes tú puedes ahí estás también algo que he notado ya también para iniciar para la gente si le interesa es el de la pesca si puedes obtener lo necesario para empezar pesca aunque sea de forma básica vas a tener recursos de comida básicos suficientes si voy a decir que en lugar de ser caníbal puedes usar esa misma carne que consigues de enemigos para atraer buenos pescas pues literalmente ya estamos cerca de la aldea pesquera igual y me animo a comprarme el equipo de buceo me atraso un poquito en obtener otras cosas que quiero pero aceleras también el proceso de farmeo acá en el mar yo creo que para ese no mejor si voy en esta la balsa no tenemos nadie a la vista no no tenemos nadie a la vista aquí hay una cajita y me interesa ver que hay como que me tiré al agua un tanque este no lo voy a ocupar ni este ni este este me sirve más este recurso por un segundo me apareció ahí está con esta embarcación como que si terminas medio toscado de formas medio raras vamos un poquito más casi sales te destrabas te destrabas te destrabas te destrabas perfecto esto que eres fan del Tokio o sea no 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 bueno si ya no bien no mero y encontrar este este combustible de bajo grado siempre me ayuda mucho por ejemplo y más que tenemos ya estos porque estos usan combustible para funcionar o no verdad no 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 esto no no este no pero hay otras herramientas que si ocupan combustible para funcionar entonces uno agradece conseguir todo el combustible posible yo creo que voy a ir a la estería porque ahí hay otra cajita cada cajita que vemos es una posibilidad de obtener un tanque de buceo aunque primero voy a lootear lo que está más cerca de mí que sería este de acá me da un poco de ñañera estar cerca de así bases medio grandes porque podríamos encontrarnos con gente hostil pero bueno aquí en Ross supongo que el riesgo es este es parte del del menú creo que creo que veo un barco ahí ahí tienen un barquito hay que tener cuidadito vamos a lanzarla a esta porque me conviene llevarme más lona si pudiera llevarme a este barco estaría feliz con una lombriz pero no acercarme a esa base implica que si están los dueños ahí me van a llenar a tiros así que no importa ir lento pero seguro con mi barquitito a velocidad de de caminata en tierra pero no estoy echando un ojito porque no vaya a ser que los vecinos de la bueno los ocupantes de esa base de la nada quieran salir a farmear y así de oh más equipo de madera yo creo que me voy a llevar voy a tirar esto y que más saben que casi no ocupo estos así que voy a lanzar el petróleo a volar es de que para ocupar el petróleo y hacer este combustible de grado bajo tienes que usar una máquina que tienes que tienes que agarrar obtener muchos recursos para poderla crear tú mismo o tienes que ir a ciertos lugares a comprarla entonces yo creo que el petróleo no me voy a preocupar en llevármelo wow de hecho ahí va alguien con barco que bueno que me ignoró oh agradecido con el señor no lo vi no lo escuché yo creo que por la música pero mira me ignoró gracias señor por ignorarme muy agradecido muy agradecido sinceramente tal vez va al pueblo pesquero o va al faro pero muy agradecido señor muy agradecido ya empiezo a llenar de cosas yo creo que el fusible muy rara vez lo voy a ocupar así que no lo voy a llevar yo creo que nada más voy a agarrar una cosa más porque ya me estoy llenando y estoy empezando a tirar cosas y creo que sí porque me llegó de la nada y yo creo que es por el hecho de que como está en solitario es de que cuando estás cuando eres tú el que navega el barco a motor no puedes disparar ni nada tienes que ¿cómo se llama? tienes que levantarte de tu posición para poder usar armas y demás yo creo que no le interesa no me interesa yo voy a algo más importante y yo creo que ya está haciendo falta poquito para que se haga de noche así que vale la pena irnos regresando perdona casita sí digo debo decir que fue un día un momento de farmeo muy productivo ya en el camino a casa veremos si nos encontramos algo más pero vamos a hacer un curso trazar curso a nuestra base catalogada acá como casa estamos lejitos si viajamos un buen tanto para estar encontrando esos recursos como pueden ver el mapa mi casa está hasta acá igual y mañana será otro día cuando se haga de día de nuevo acá en el server y podremos obtener el famado tanque de aire vamos viendo a los lados nada de interés más que esto de acá que tenemos acá se supone que en estos llegan a salir los tanques de aire pero no he tenido suerte con estos ven no he tenido suerte no, no quiero otro pico así que lo voy a dejar así vale sigamos yéndonos a casita yéndonos te preguntarán si si casi no interactúo con el chat global porque lo tengo activo y es porque luego uno se entera de cosas así de chismoso en el chat así que por eso no lo desactivo aunque luego la gente nada más esté ahí presumiendo de que son bien pros toda la cinta pues luego obtienes información curiosa del chat global todavía estamos algo lejos de casita sigo viendo mis alrededores porque no quiero que vuelva a tomar desprevenido otro bote de botor otra de esas me voy a mandar a volar esto porque si me prefiero tener otra motosierra muy bien oh oh se me rompió mi arma uh por eso te podemos usar esta para abrir los barriles pero bueno para bien o para mal ya tengo espacio para una cosa más si es que nos encontramos algo más en el camino otra cita lo que si no se si arriesgarme a ir a este procesar cosas ahorita en la que se haga de noche con el velo de la noche a ver mi buencito chico andamos bienvenido mi buencito chico andamos buenos días que tal todo bien todo correcto por allá espero que si aquí andamos tratando de sobrevivir en el en uno de los ambientes hostiles del mundo de los videojuegos y de momento llevamos buen loot creanme que si alguien nos llega a cepillar me va a doler en el alma porque si llevamos buen cantidad de loot para hacer el método que estamos usando y y estar en solitario es buen loot muy muy buen loot sigo viendo a mis lados a ver si no veo una embarcación enemiga no saben que ahorita voy a ignorar ya estos barriles porque digo ya estoy prácticamente lleno ya se está haciendo de noche y viajar de noche no me suena un buen plan todo piola perfecto ya al final cuánto avanzaste en el mapa nuevo mapa ya te fuiste al nether o algo así mi buen resen nos vemos Rishi ya es hora de hacer el almuerzo ok mi buen resen provisito nos estaremos viendo querés ponerte la vuelta entonces aguantamos yo creo que más o menos una horita más y ya también nos vamos despidiendo para prepararnos para el trabajo queda más tiempo de farmeo una horita más en teoría ahorita mientras esté en mi base en la noche no debe llegar alguien a robarse el barco porque al menos que tengan un remo es que valdría la pena que se lleven el bote de otra forma no puedes operarlo solo me dediqué a picar y después de terminar lo que estoy haciendo te traeré el nether ok perverso si mi justo ya está haciendo de noche vámonos vámonos vamos a nuestra base así que we did it lo hicimos lo hicimos yay y lo que me da un poco de nervio es que tengamos varios vecinos aquí pegados prácticamente pero tendré que rogar que sean vecinos amigables o semi amigables por lo menos vamos a estacionar nuestra embarcación por acá más que perfecto y bien ya se me acabó la madera y nada más obtuvimos esto vamos a guardar nuestros recursos esto esto no se puede guardar acá no saben que me voy a gastar un poquito de mi madera que tengo aquí de reserva porque quiero que tengamos luz algo algo de luz no es mucho pero es algo vamos a bajar lo que podamos ya quitarnos vamos a ver que podemos expandir de nuestro banco de trabajo creo que es mi barco moviéndose con el audio escucha sonidos es medio rando seguimos buscando no espécies no tengo idea no quiero salir ahorita a ver tenemos el arco compuesto tenemos el lucero del alma ya vas a tener ahí armas interesantes que hacer en la primera arma podría ser esteloscopio de tubería pero no lo que realmente nos serviría ahorita básico sería el revólver así que todavía nos falta mucho formado para eso guardamos lo que nos sobró de esto ya empiezo a quedarme sin espacio para guardar cosas lo cual va a ser un problemón yo creo que al final si me voy a tratar de arriesgar a ah y la motosierra si usa combustible este no este no lo ocupa ¿verdad? ah no este no lo ocupa voy a tirar este cebo voy a guardar más de esto esto y por los materiales que obtuve pues puedo arriesgarme a ponerme ropa más adecuada para esta misión en sigilo que quisiéramos hacer temprano en la mañana porque ya necesitamos empezar a deshacernos de cosas si no me estoy llenando de cosillas innecesarias que bueno puedo tirar cosas que no me sirven realmente ya más o menos fuimos creando espacio por ejemplo esta vacía no me sirve voy a guardar esta acá me gustaría mantener estos pantalones mi traje de buceo obviamente si lo quiero mantener yo creo que si voy a este farmear algo me llevo esto nos podemos llevar el arco de flechas el remo también lo quiero resguardar que puedo llevarme para el remo podemos llevar nuestras flechas adicionales ponemos el remo ah mira de esto puedes sacarle aquí esto ya tienes un poco más de combustible aquí algo que no sirva no pues todo sirve de hecho en lugar de las flechas de fuego me llevaría las flechas de hueso saben que los kits de estos que me sobran los voy a llevar a reciclar también entonces podemos guardar esto esto lo puedo guardar acá y de otro espacio para la otra motosierra pues podemos comer un poquito decisiones decisiones si yo creo que todo esto lo procesaría aunque si quiero tener unos cuantos engranajes porque si podemos hacer una puerta de garage necesitamos estos engranajes si o si que malo que no ya no tengo antorches para ver tengo que guardar estos engranajes pero que me llevo no quiero usar esto así que lo dejo y ya dejo aquí la motosierra ah pero también falta espacio para el ya voy a perder unos pantalones bueno haré unos pantalones pero quiero quedar esto acá y yo creo que esto es lo que procesaría no tiene cosas que de plano no procesaríamos que sería esto la puerta esto y esto todo lo demás yo creo que podemos procesarlo y tener buenas cosas no quisieras hacerme de mis cebos no tengo la madera para guardarlos ese es el dilema cargamos nuestro arco y en esta misión probablemente lleguemos a perder todas nuestras cosas pero vale la pena tratar de reciclar lo que tengo en mano principalmente esto y tal vez estos de metal se está haciendo de día pues aquí chicos voy a pausar la música y voy a tratar de irme no es cierto que no se hace full día no entonces sigamos un momento acá que nos sea bien de día para ver nuestro camino hacia la recicladora llevarme la pistola de clavo sobre el el arco podría ser obviamente me dolería perder la pistola de clavos pero también el arco me ayudaría para casa más fácil no mejor el mejor perder el arco supongo que la pistola de clavos algo algo más que me quiera arriesgar llevar a procesar yo creo que no todo lo demás como quien dice me sirve así que no hay cámara cámara está haciendo lento bueno es que no le gustó el ritmo de error y ahorita creo que no lo ha estado jugando mucho aquí en el programa que de visualización se ve bien ok ya aquí está pues sí pero sí de que algún momento tuvimos con otros jugadores sí ok ya está ya está amaneciendo se nota porque se empieza a iluminar el edificio aunque esté a puertas cerradas de algún lado random se filtra la luz ya está haciendo el día justo se acabó la madera yo creo que también por si las dos me voy a arriesgar me voy a llevar un hachas ahorita a ver si nuestra exploración podemos obtener un poco más de madera nadie con nosotros por acá ok veanme perder mis cosas de golpe es decir voy a intentar acallar un poco mi bueno la música porque necesitamos estar un poco atentos al sonido lo malo luego de reciclar así estos sí tienen que estar dando un buen y son no los puedes stackear si los puedes stackear sería más fácil bueno un poquito más fácil el asunto tenemos que tener cuidado con nuestro vecino que sabemos que anda por acá no el de acá sino que hay otra casa por allá vamos un poco lentos para ver si pusiamos algo fuera de lo normal ahí está la entrada a la recicladora estamos lentos calladitos tendrías de la funa germán no ahora por qué funaron a germán bueno no 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 me había enterado de esa funa vamos despacito aunque no quiero correr porque luego es más fácil que te lleguen a escuchar si andas corre corre esta es la zona de como que la zona de chatarrería donde puedes llegar a reciclar cosas voy a ir un poco en concilias para ver si no lleguen aquí que no me escuche en su instagram hacía historias promocionando a un estafador que te roba oh no no pues si no es lo malo de aceptar por este publicista publicista sin saber bien el background no por favor diosito diosito no encontrarme a nadie por todo lo que quieras aquí el cántico que siempre cantamos el protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu espíritu nanananana 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 de momento no hay nadie por acá disculpen que vaya lento pero si mientras pueda eh como se llama ofuscar mi presencia por acá mejor uh alguien está haciendo raise la subida si es por acá volteamos a todos lados que no haya nadie más por acá sube ahí estás de momento de momento parece que no hay nadie y realmente agradecería que no haya más el problema es que este fuego como que evita que escuche bien ok vamos a empezar con las cosas salgamos un poco de la fuente para ver si vemos a alguien a la distancia si si no importa que perdamos las cosas que hayamos reciclado nos vamos corriendo porque es peor perder todo de golpe de momento no veo nadie lo cual agradezco de todo por razón digo si tengo suerte por la hora que es varios de mis vecinos no están y eso sería genial más despacito que no punde el pánico y esto es lo que tengo que procesar sí vamos 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 a reciclar vamos vamos chico vamos esta es la la angustia de que no se por acá esperando que nadie te llegue está ya 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 vámonos 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 don't stop believe it yo no quiero echar la buena suerte a saco pero de momento todo va bien tranquilo yo creo que pasando de la entrada de la recicladora yo creo que ya podríamos empezar a correr por nuestras vidas así como locos aquí meh ¿por qué la cámara de la nada hace feo? no tengo idea si sigue siendo feo yo creo que igual le paso a la otra chicos ahí está lo checamos ya que esté a salvo en la base si porque vámonos no sé yo no sé por momentos hace así feo y ahorita andaba bien y ya ya no no escucho a nadie no escucho a nadie voy a empezar a caminar oculto de nuevo protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu espíritu y empieza a correr como loco sin razón ahorita yo creo que la madera va a pasar al segundo plano al primero rescato todo esto ya de ahí me arriesgo a traer madera a casa yo creo que parece que la recicladora bajó los FPS de mi cámara ¿es eso? ¿acaso es eso McFly? hay un buen recurso aquí de piedra y demás que quiero obtener también ahí estamos pero eso pero eso hogar hogar seguro hogar sube sube gracias pues miren chicos salimos con vida del encuentro que bonito es lo bonito tenés un poco de madera muchas cosas ahí me alcanza para desbloquear algo con esto no necesito setenta y cinco para desbloquear metiendo cositas por acá sale vale vamos a ¿cuántos tengo de estos? tengo dos me podría llegar a arriesgar a llevar esto para hacer rápido y salir corriendo pues vamos a arriesgarnos chicos por cierto tenemos dos así que podemos llevarnos no mucho pero nos llevamos que como cincuenta de combustible y obviamente dejamos el hacha acá y me llevo también este porcilador si nos da tiempo de conseguir algún mineral si no no si tengo que dejar lo dejo ya cargamos nuestro motosierra salvo el que llegamos y hacemos y nos vamos corriendo encontramos otro y nos vamos corriendo esa es la opción chicos tengo miedo de hacerlo aquí es que por ratos la cámara hace feo si va lento chicos voy a cambiar la otra no se verá tan HD pero no se por qué está haciendo todo mi celular pero para hacer esto lo voy a hacer en la comodidad de estar seguro ahora si vamos a cambiar de cámaras entonces adiós a la cel de la cámara y hola a la cámara acá tradicional va pausamos esto para que ya no esté cargando más memoria de la necesaria vale ahora sí fuerte equivocada ahora sí vayamos a lograrlo todo o a perderlo todo entería debería aguantar flechazos un poco más fácil al menos que de la nada el que me encuentre sea ultra pro o legolas que siempre me atiene la cabeza que es donde menos defensa tengo que por alguna razón parece que hay mucho mundo aquí que puede hacer headshots sin sudar tenemos nuestro primer árbol por acá please que no haya nadie cerca parece ser que no wow tenemos pues sí mira 1400 de madera de golpe que mejor nada más un pequeño podado vámonos pequeño podado vámonos perfecto señor con tu espíritu puedo llevar un poco de piedra por favor dime que puedo un poco de piedra sin problema me habría traído el jackhammer pero nada más de ese nada más tengo uno así que me dolería perderlo ok vámonos 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 la eficacia de usar este tipo de herramientas es de que vieron como en lugar de quedarme como 20 segundos ahí talando un árbol me tardé que es 5 o 10 vamos a guardarlo obviamente entonces tenemos vamos a dejar no vamos a dejar estos indirectamente acá para para que siga cocinando hierro tenemos esto y tenemos esto de reserva igual y hasta podríamos hacer ¿cómo se llama? podría darme el lujo de hacer una una grande una grande como que necesito hacer un anexo donde pueda poner ahí un buen de cofre sin ningún problema vamos de nuevo a altamar para seguir consiguiendo recursos aquí tengo mis cosas de altamar aquí tengo mi traje ahí está perverso guardamos esto nos llevamos esto guantes guantes voy a dejar acá no sé si de hecho probablemente tenga que hacer una nueva arma para sacar rápido las cosas tenemos el espada chitarra que es hoja de metal más 15 fragmentos de metal 15 fragmentos tenemos acá la hoja de metal la tenemos acá necesitamos una y ahí está hacemos nuestra espada de chitarra revisamos lo que no ocupamos comemos un poquito para que sí yo creo que sí por cualquier cosa y nos preparamos para volver a azúcar me gustaría dejar el arco de casa no quiero llevármelo pero no tengo espacio señor no tengo espacio lo que podría ser yo creo que lo voy a hacer ¿cuánto es para una caja grande? objetos aquí está necesitamos 250 de madera y 50 fragmentos de metal la puedo hacer 250 de madera ahí está ok voy a quitar esta chiquita dime que tengo el espacio para quitar todo esto me falta una cosa y es que necesito necesito unos espacios más adicionales voy a tirar los cebos los cebos y también yo creo que voy a terminar comiéndome todo esto para obtener más recursos luego porque necesito quitar dos cosas más necesito quitar el que más puedo dejar temporalmente tirado las flechas de fuego voy a quitar esto la bolsa de dormir y voy a quitar esto ah me quedaba me quedaba un item oh voy a tirar algo más a los guantes así vamos a poner la caja grande vamos a rotarla para que quepa ok no está cabiendo ahí está ahora sí ahí estás entonces podemos entrar aquí sin problemas la mochila la ponemos bueno la esta mira lo podemos poner aquí afuera de hecho vamos a ponerle de nuevo hogar hogar y ahora sí vas a guardar todo aquí y ya tenés un poquito más de espacio solo un poquito vamos a poner hasta abajo esto ponemos todo esto dejamos esto 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 ya tenemos mucho más espacio que mejor y listo estamos perfectos para irnos a navegar agarro la flecha agarro mi gusano y mi larva ah de hecho los voy a guardar acá porque ahora ya puedo guardarlos acá hay la flecha de fuego también pues sin más vamos a empujar nuestro querido embarcación y vamos a hacernos a la madre así ya podemos poner un poco de música vamos a navegar vamos a navegar vamos a farmearle sin me cae el agua vamos estabilízate amiguito no saltes así de nada así perdí el ya que tenemos estos ítems como la motocerra eso si vale la pena obtener todo el combustible de grado bajo que podamos ya vi la gran ventaja de tiempo que pasa por un nodo rápido y vámonos toca y corre casi casi por acá ahora veamos si nos vamos mucho por este lado a ver que encontramos sigo cruzando los dedos que tengamos nuestro como se llama tengamos acceso a nuestro ataque de oxígeno pronto y si viene acompañado de unos gogles pues que mejor ya las aletas ya sería pedir demasiado tenemos la lo que parece ser las ruinas de una antigua base de clan me cae al agua caja misteriosa que nos tienes no puedo subirme no sé por qué a veces como que uno pelea para subirse estas cosas ahí está otra pica está bien me parece perverso saltamos saltamos somos los buscateros salió volando eso no se quiera perdí muchas cosas vámonos 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 Everything goes on, esta canción como me llego al alma cuando la sacaron, los de Riot Games. Y claro, como lo cuenta Porter Robinson, pues todavía más se llega al alma. Si con lo de Shelter me hizo llorar, esto también. Más que nada con los visuales de los personajes. De una vez voy soltando esto porque no lo voy a ocupar, ni esto. Y así nos vamos ahorrando espacio. Nada en nuestra periferia, perverso. Uy, casi pierde el tanque de propano. Obtuvimos una mesa, obviamente la mesa no la va a ocupar, lo mandamos a volar. Por eso creo que la escena, adiós. I'm just a story of being told So let's pretend a little love To be in common Everything goes on La música junto con la canción de base de Ross Me hizo sonar que estaba escuchando la canción de Minecraft por alguna razón Espera, Nituno, ¿por qué está sonando esta canción en Ross? Bueno, fue mi imaginación Combinación de la música más la música normal del Ross Uh, tenemos un cofre de estos, a ver que nos sale interesante Por favor, dame un tequeado de oxígeno, please No Casi, pero no Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Mucha emoción. Vamos a tirar la mesa porque obviamente no nos preocupa. Obviamente no podemos acercarnos mucho a la zona de Faro y de Oil Reef porque medio mundo nos va a tratar de cepillar ahí. Así que yo creo que igual si no veo más cerca me doy la media vuelta y checo por el lado donde está la base. A ver si hay más recursos por ahí. Unos binoculares. Allá podemos ver a distancia. Como que escuché motores dije no, no me digas eso. Pues de hecho no veo nada por acá así que me voy a dar la media vuelta. Y vámonos por el otro lado del mapa. Voy a ver para dónde estamos. Oh, estamos, sí estamos leitos. Digo que pareciera un poquito pero con la kayak sí puedes llegar lejos más que nadar. No hay nada. No hay nada spawneado por acá. No hay nada spawneado por acá, no. Lo que se me dio muy gracioso es que los desarrolladores de Rossi en algún momento es que podías ponerle algún sistema de seguridad a tu embarcación para que no se la pudieran llevar tan fácilmente. Ya sea el kayak, el bote de motor o el bote militar. Hay un bote militar muy bonito pero gasta un buen de combustible. Entonces ese nada más es apropiado para grupos grandes que puedan estar recolectando un buen de combustible. Ya no he espaneado nada por acá, que raro. Y ya podemos usar estos monoculares para ver más de lejos. Nada por allá. Veo algo por allá. ¿Qué es? ¿Se está moviendo? No. Supongo que es la siguiente plataforma en la que vamos a ir a buscar recursos. Al menos que lo que estoy viendo sea un barco y no me estoy dando cuenta. Si es una botella me voy a hacer video porque como noté unas botellas desde tan lejos. Y creo que si es una botella, eh. Si noté una botella desde tan lejos. Una botella. Hasta que tengamos el equipo de buceo no podemos hacer nada con estas botellas. Necesitamos hacer más recursos. Pa 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 pa. Bien, adiós a la base. Ahorita regresamos base. Esperemos que con vida, pero regresaremos. Ya se ve uno para farmear. ¿Eh? ¿Despawnió? Había visto uno acá, pero despawnió. Oh, despawnió. Qué triste. Ah, no, ahí está. No sé que había espermeado, pero no. Estaba viendo en el lugar equivocado. Pará, pará, pará. Este estilo de mi lado no me va nada mal. Pasear por el agua consiguiendo recursos sin estarme peleando con medio mundo. No sé qué voy a perder porque no tengo los recursos o las armas adecuadas. Muy bien. ¡Al abordaje, mis valientes! No, la chatarra. No, se cayó al agua la chatarra. Qué triste. Lo que menos quiero es que se caiga al agua. Ahí está la chatarra. Cuidado. Empujé la embarcación en lugar de montarla. ¿Eso es para venir atrás de mí? Qué business. Por ahí ya no me lo he visto, pero ahorita lo voy a ignorar. Voy a seguir hacia adelante. Pa, 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 pa. Bueno, por lo menos en el chat global no ha habido nada de interés. La gente nada más presumiendo o haciendo cosas inapropiadas de random. Lo de siempre en Rust. Nada nuevo. Bueno, sorprendería si ese no es el caso, ¿no? Me cae al agua. Sí, mi personaje se cae al agua. Vi cosas de interés por este lado, así que vamos a ir primero por estos. Lo que me da miedo es acercarme a estos que están un poco más cercanos a la costa y que haya alguien ahí campeando su techo. Que me dispare y me baje de un guanchoteo. Ok, me cae al agua. Oh, un explosivo. Wow, ok. Ok, ya con eso en la mano, saben que lo... Bueno, de todos modos no da lo mismo porque necesito... Es de que hay una máquina que te permite... ¿cómo se llama? Si obtienes así un ítem, mientras tengas la... la mesa de crafteo del nivel correcto, puedes aprender la... cómo crearlo sin necesidad de... recorrer toda la línea del árbol. Perfecto, vamos, para hacer este ítem necesito... un ítem que está antes que él, así que da lo mismo. No tiene caso... ¿cómo se llama? Tratar de aprender ese... Ese crafteo si no tengo la forma de hacerlo. Sí, porque con la pist... Por ejemplo, con la pistola con la que queremos llegar, el revólver básico... Necesitas ítems básicos para hacerlo, no necesitas un ítem antes que él para hacer otras cosas. Yo creo que, vamos, terminaremos esta sesión de farmeo y iremos terminando el stream por el día de hoy, chicos. Vamos, vamos, tenemos una gorra... ¿Puedo usar la gorra? Sí... Que random se ve uno, ¿no? Teniendo ahí, vas con tu equipo de... Para estar en el agua y llevas una gorra Bueno, si estás así como un servidor así En una kayak con el sol a todo lo que da Y con el sol, pues igual no sea tan descabellado, ¿no? Esa imagen Pues sí, también se ve un poco gracioso ¿Estamos teniendo armadura de madera? ¿Cuánto ha de pesar esa armadura de madera? Lo que sería también una bendición de la nada Es de que loguearme un día Y que cerca de mi casa haya spawneado un barco Que puedan spawnear de forma random Para que no tengas que comprarlos Porque creo que para comprarlos en la aldea pescada necesitas En el bote de motor, creo que necesitas como 150 de chatarra Y si apenas estoy haciendo esa cantidad por viaje Pues no sé, si valga la pena Es de que etc. Solo hay... Si quatre Oh, tenemos otro remo, nice. Ah, más equipo de protección, pero no tenemos malvado tanque de buceo o me cepillo. ¿Alguna otra zona de farmeo cerca? Noto botellas, noto botellas, pero nada más. ¿Qué tan lejos estamos? No estamos tan lejos, nos vamos a remar hacia donde se ven las botellas a ver si podemos hacer otras islas flotantes para seguir formando. Pa, pa, ra, pa, ra, pa. Life, now, do, 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 do. Todo el eclipse of the heart. Bueno, llevamos 85 de chatarra. Claro, es un buen número, pero tampoco... Creo que regresamos con 120 de la salida anterior a esta. ¿Eso que es un bote? Uh, parece un bote abandonado. No, capaz si hay alguien por acá, eh. Alguien está en la... Está en... Bajo el agua farmeando. Hay que tener cuidado. No sé si me pueda... Lo anoté muy tarde, pero no sé si me puede sacar el suficiente para robarme el barco, porque tengo combustible para llevármelo, pero... No sé si vaya... Oh, otro arco perfecto. Sí, porque abandonado no creo que esté el barco, sinceramente. Pareciera no haber, este, botella ahí. Lo que se me hace raro. Me voy a acercar de forma sutil, porque digo, vale la pena llevarse un bote de... De motor. Por favor. Y si alguien estuviera farmeando debajo, deberían aparecer los... Las cajas que está liberando. Pues se me hace raro. Tengo un poco de miedo de acercarme, porque estoy seguro que casi me acerco y probablemente me... ¿Que subió alguien? No. Nos vamos a ir acercando más. Vamos. Prepárense para el abordaje, chicos. Vamos, vamos, vamos. Llévate el bote, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Vamos. Y te llevas un bote de... ¡Córrele, córrele! Le dejas el kayak al amigo. Digo, no sé si realmente hay alguien ahí, pero... Digo que esta es la mejor forma de moverse. Bien que rápido voy, ¿no? Y aquí sí le sacas el provecho a... Al combustible. Vámonos, vamos. Hay que irnos medio alejando esta zona, porque en cualquier momento... El dueño probablemente nos alcance. Y va a querer que le devolvemos el bote. Y ahí hay un toolbox, pero... No me da confianza estar cercano a esa zona. No me da confianza. No, me da confianza. No me da confianza. Con esto es mucho más fácil, mucho más bonito, ¿no? En el mar. Porque vean la diferencia de velocidad, ¿no? Con mi kayak. Que en todos modos agradezco a mi kayak. Uuuh, muy good. Vamos a tirar cosas que no voy a ocupar. Esto, esto. Tenemos un traje interesante. Eh. Dame, ché, tarro. sigamos sigamos saliendo es mucho más rápido obviamente voy a perder el barco cuando me esloguee porque alguien se lo va a llevar no tengo zona para atracarlo de forma segura aquí me están contando cosas ya muy interesantes puedo empezar a guardar cosas aquí que probablemente es los que menos me interese esto 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 si dejas prender el motor sigue gastando combustible aunque no estés avanzando ahí tenemos gogles si por eso encontramos el tanque estamos del otro lado me va a doler tener que ir a trabajar porque ya tenemos el barrio fernando como locos en el mar cuadros de adultos tienen que pasar no sé si realmente era de alguien aquí o simplemente quedó y abandonado por azares del destino pero yo lo agradezco de todo corazón vamos a meterle más combustible eso ve al abordaje estoy obteniendo un buen de recursos digo que esto es mucho más rápido eso si obviamente eres más ruidoso usando este cosa obviamente eres más ruidoso usando este cosa ahi me caí Voy a tirar esto Voy a tirar esto porque tengo un montón Tengo que guardar más cosas Yo creo que voy a guardar un buen de picos acá en el de este Esto, esto Esto Guardamos estos guantes acá también Sigamos Tenemos 150 Oh my god Bueno, Ryushi, saco a comer y después entrar al server Sale Mastoshi, promisito Yo creo que termino de farmear y me voy deslogueando por el día de hoy Terminamos en una buena nota en cuestión de conseguir un barco A ver si no nos viene a cazar alguien escuchando el sonido del motor Me duele no tener los recursos para hacer un encalladero para el bote Porque como me serviría que regresando de trabajar pudiera farme un poquito y tener todavía el bote en la mano Pero sé que eso no va a pasar ni en sueños Diré Shrek Ojalá eso pasara siempre Ya llevamos 163 Venga Cuerda y esto Y aquí estoy viendo que la cuerda es muy importante así que quiero conseguir más tela también Voy a enfocarme un poco más en los que están más afuera de la zona Porque estando más cerca probablemente me detecten Y aquí tenemos varios Craigs así que ¿Qué tenemos acá? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? Ah, por fin Tenemos tanque Bueno, más bien que guardo Guardo guardar esto Guardamos esto Ya tenemos tanque perverso Ok, ya estamos al límite chicos Ahora sí que yo creo que ya voy empezando a regresar a casita Organizamos todo lo que tenga que organizar Ya tenemos este Ya tenemos tanque de buceo Otra cosa es la farmeo que vamos a poder hacer chicos Nada más consigo lo que veo aquí alrededor Y nos vamos para cada círculo ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Barcada de madera No va a ocupar Necesito de una vez que se vaya Que se vaya Barcada de pincho Están muy ocupo Eh, eh ¡Vamos! Creo que es la que más he farmeado en mi vida Pero como les digo Me va a doler ver que Se van a llevar el bote Yo estando No estando usándolo Alguien se va a hacer Sí, sí Bueno, vamos Esto Lo sacamos Nada, después de ese último ya sí Ahora sí ya Ya me estoy arreglando también mucho Sí, hay mucho más allá Pero no sigan Es hora de regresar a casita Bueno, que tengamos Bueno, ahí hay un toolbox Así que igual Bueno, un toolbox Un toolbox ¿Qué tenemos acá? Espada Ok ¿Qué más podemos ir dejando acá de nuevo? Más Yo creo que eso nada más Sí, porque ya está siendo de noche Vamos 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 Ah, no No era toolbox lo que había aquí No, bueno Agarramos lo que tenemos que agarrar No Uy, hay cajita por allá creo Y Digo que las tentaciones Cuando ya tienes tomabilidades Son grandes No, pero creo que estoy Es donde no trae cajita Así que vamos Es hora de irnos Ahora sí Digo buenas cosas Y conseguimos Y es algo que si quieren empezar De forma novata como servidor El mar es la solución Y mira aquí Viajamos bien lejos Llegar a casa sano y salvo Con todo esto Y más Y ya para el siguiente buceo Donde faltan Las aletas No es necesario Pero pues Ya con lo que tengo sed Es más que suficiente Obvio hay alguien con bota Y wow Cuidado Casi nos encontramos ahí No me persigue No me persigue Sí, justo vi por el rabío del ojo Alguien en carro No me persigue Perfecto McFly Perfecto Él tiene toolbox Ah mira Aquí es donde obtuvimos Aquí es donde obtuvimos Nuestra embarcación Porque aquí está el kayak todavía Vamos a agarrar esto rápido Sí, sí, sí Ya que no salió Pues que mejor Nuestro kayak El kayak vivirá en nuestros corazones Porque sí nos aguantó la vida Uno más combustible Por si las dudas Sí, ganó Córrele, córrele Ya estamos en la camiseta Ya podremos bucear Pero obviamente ya es de noche Y aparte Estoy ultra lleno de cosas Están ya en los vecinos La base Creo que sí están activos Pero no los he visto activos Perverso McClain Y uno de mis vecinos Se lo va a llevar El bote Este caso Va a saltar así Porque agarramos esto Y luego metemos Todo lo demás Que tenemos ahí En el carro De mi carro En el Se acabó la madera Sí Bueno, metemos esto Agarramos una mitad Para que tengamos algo de luz Por lo menos Vamos a bucear cosas Tenemos otro Y tenemos más flechas Voy a quitarme el equipo de buceo Ponerme mi traje normal De hecho puedo agarrar El traje de acá Tenemos más de este Yo creo que vamos a agarrar Aquí unos pantalones Estamos en nuestro equipo normal Obviamente el explosivo Lo vamos a guardar acá Guardamos esto acá Guardamos esto acá Esto, esto, esto Vamos a guardar este equipo De alta tecnología En el lugar seguro Porque si no Ya va a haber problema Verbeso Ahora esto Más esto Vamos a ver Para que nos alcanza A ir aumentando Podemos seguir bajando acá Pam Pam Tendríamos que bajar por acá Para seguir por este Y ya estamos a nada De obtener nuestro primer Revolver Nice Nice Ese farmeo Sí salió muy bien Debo decir Vamos a guardar esto acá 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 Me quedo equipado con la Esta es la máquina de lanzaclavos Si queda todo adecuadamente Yo creo que sí La casa va a aguantar 15 días Y la dejamos así nada más Entonces ahí estamos Vamos a dejar que salga ese poquito de Voy a agarrar todo esto Vamos a meter acá Entonces si queremos hacer balas Pues nos va a servir mucho para poder hacer Aunque necesitaría empezar a conseguir azufre Para poder hacer balas Déjenme ver si puedo salir por Las cosas aquí del barco Antes de irme Sentarse Si perdemos el barco Pues se pilló Fue bonito mientras duró Tendremos que hacer otro kayak Ahí tenemos muchas más herramientas Por cualquier cosa Y tenemos cosas que podríamos ir a reciclar Estoy viendo que probablemente Podríamos ir a reciclar esto Más esto Todo esto Y esto Estas cosas acá Tenemos nuestro equipo de buceo Por lo que podemos ir a farmear Más recursos todavía Pues chicos Voy a dejar hasta acá La interacción de Rota el día de hoy Gracias por haberme acompañado Vamos a A desconectarnos Ay No estuvo mal Me gustó el farme Que pudimos hacer hoy El personal es que ahorita Entre que Pasa esto Y trabajo Por lo que alguien venga Y me Me grife Pero son cosas de la vida Si pasa eso Bueno Se quedó en video Que Logramos un buen farmeo Va a variar Que es lo que me interesa Pues chicos Sin más Me voy despidiendo por el día de hoy Gracias por haberme acompañado Salve con todo corazón Soy su amigo Rishi Les deseo buenos días Si están en la escuela Espero que les estéis yendo de maravilla Me despido Que tengan excelente Inicio de semana Les mando abrazos Y besos Soy su amigo Rishi Y nos vemos En el próximo stream Bye 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 ¡Suscríbete al canal!